Dimit, el ministro de defensa israelí, en protesta por la tregua con la franja de Gaza. Abidor Lieberman dijo que deja el cargo por considerar que la aceptación de su gobierno de un alto el fuego, ofrecido por el grupo Hamas, es una rendición ante el terrorismo. De hecho, estoy aquí para anunciar mi renuncia del rol de ministro de defensa del Estado de Israel. La pregunta que debe hacerse es por qué específicamente ahora. En cuanto a mí se refiere, lo que pasó ayer con el cese al fuego, con todo el proceso para buscar un arreglo con Hamas, es un sometimiento al terror. El pacto se produjo con la mediación de Egipto y de la ONU, 48 horas después de una nueva ola de violencia que enfrentó al ejército israelí y milicias de territorios palestinos desde el pasado 12 de noviembre. En lo que se refiere al orden lógico, al interés de seguridad, nosotros primero que todo teníamos que terminar el asunto del sur. Este asunto está por encima de todo y la debilidad que hemos mostrado, obviamente, se proyecta también en otros frentes. Además, Lieberman pidió elecciones anticipadas. También pido que una fecha para elecciones sea acordada tan pronto como sea posible. Su renuncia debilita la coalición del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la continuidad del gobierno es posible debido a que se mantiene aún una leve mayoría oficialista de 61 diputados en una cámara de 120 escaños. Gracias por ver el video.